Yo creo que al final de cuentas el que deben expulsar del PAN es a Ricardo Anaya. La ruptura en el Partido de Acción Nacional crece conforme avanza la candidatura de Ricardo Anaya a la presidencia de la República. El pasado 20 de mayo, el senador Ernesto Cordero expresó su apoyo al candidato del PRI, José Antonio Mid. Cordero antes había apoyado la candidatura de Margarita Zavala por el PAN. El tuit de la UNPANista fue retomado por José Antonio Mid, quien dijo que aprendió mucho del presidente del Senado. El pasado lunes, Cordero fue la Procuraduría General de la República a presentar una denuncia de hechos en contra de Ricardo Anaya, por supuesto lavado de dinero. Creo que ya hay demasiada evidencia que no se puede soslayar, que se tiene que investigar. Y yo le estoy pidiendo a la Procuraduría que haga su trabajo. Yo como ciudadano hice el mío, tuve el valor de presentar esta denuncia. Como respuesta, el Comité Ejecutivo Nacional del PAN ordenó este jueves a la Comisión de Orden y de Justicia iniciar un nuevo proceso de expulsión contra Cordero. Él tiene desde hace tiempo ya un proceso de expulsión en el partido y sin duda alguna varias de sus conductas, no nada más una, acorde al estatuto concluirán con expulsión. Yo creo que el que deberían expulsar es a Ricardo Anaya y no a los panistas honestos y serios que todavía queremos rescatar al Partido de Acción Nacional de gente como Ricardo. Él le está haciendo el trabajo sucio al PRI, sin duda alguna se presta este juego. El artículo 16, fracción 11 del Reglamento de Sanciones del PAN señala que se sancionará a quienes apoyen a candidatos postulados por otros partidos en elecciones en las que Acción Nacional contienda con candidatos propios. Ricardo Anaya ha decidido mantenerse al margen del tema. La expulsión de Cordero del PAN, pero él ha traicionado al partido. Eso le corresponde al partido definirlo, el partido tiene sus propias normas y yo voy a ser muy respetuoso. Todo indica que Ernesto Cordero tiene los días contados en las filas del blanque azul. Para el financiero Bloomberg, Edgar Ledet.